Soria, Ficha Limpia sigue avanzando. Una reflexión respecto de todo lo que se vino viendo y qué le queda como saldo. La verdad que es muy mal el proyecto que quiere abordar el oficialismo. Yo lo dije recién cuando me tocó hablar, ¿no? Es pulvito para la tribuna, porque, a ver, no incluyen delitos que son necesarios tener en cuenta, como por ejemplo los delitos aduaneros, los delitos económicos, que me parece que tienen que estar incluidos, delitos de narcotráfico, no son incluidos. Entonces, la verdad que me parece que, teniendo sobre todo hoy un presidente que dice que es fanático de Al Capone, hacer una ley de ficha limpia para que los corruptos no lleguen a la función pública, mientras tenemos jueces que se sientan arriba de los expedientes y tardan décadas en resolver una causa de corrupción, me parece que, por eso decía yo, es pulvito para la tribuna. Me parece que lo que quieren hacer es cortinas de humo para desviar la atención de lo mal que está la Argentina con todos los índices económicos para atrás, en un país que va a cuesta abajo de una rodada, ¿no? Mientras tanto, te tiran este tipo de proyectos de ficha limpia que de limpio no tienen absolutamente nada. Tendría que quedar incluido el contrabando de autos también, ¿no? El contrabando de autos, haber tenido empresas del Estado concesionadas sin nunca haber pagado el cano. Miren, Macri asumió procesado, ¿no? Bueno, estas personas... Bueno, tenemos un presidente que también decía que hay que retrotraer la Argentina más de 100 años atrás. En esa época había voto calificado. 7 años. ¡Gracias con la normalidad! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.